...y ahora vamos a dar a conocer una cocina vanguardista... ...donde vamos a soñar, vamos con todos los sentidos... ...de una cocina arriesgada, distinta, diferente, creativa... ...y creo que bien merece la pena en esta sección que ahora... ...llega y que es una de las que más te gusta y te apasiona a ti. Nuestro escaparate gastronómico y nuestro Orobroe de hoy... ...para mí ha sido un gran descubrimiento, en La Barca... ...es un sitio muy pequeñito, pero donde se desata verdaderas esencias... ...y sabores gastronómicos. En La Barca de la Florida. En La Barca de la Florida. Y estamos comentando Jesús, que es un establecimiento que tú has dicho... ...y quiero remarcar y para que los amigos espectadores... ...antes de entrar en la sección lo tengan bien en cuenta... ...que ha sido todo un descubrimiento. Un descubrimiento, recordaros que este establecimiento... ...abre solamente de viernes a domingo. Eso es. Pero no os lo perdáis porque os va a sorprender... ...como sabéis que a mí me gusta decir... ...nos vamos al Camino de Santiago en La Barca de la Florida. Un viaje a todos los sentidos. ...para comer la mar de bueno... ...no les quepa a usted de duda que es el gran escaparate... ...de la gastronomía gaditana... ...hoy desde La Barca de la Florida para el mundo entero. Jesús, este lugar y este establecimiento... ...sé que a ti te apasiona. Me apasiona, me sorprende, me gusta... ...cuando vengo aquí, vengo a mi casa... ...porque venir a ver a Juan y a su chica... ...es un verdadero privilegio... ...con esos cambios de carne que él hace... ...con esos platos que él se va sacando... ...de su alma y de su cabeza... ...porque Juan Manuel para mí es un cocinero con alma... ...y que toda esa alma que tiene... ...la pone en los platos que elabora y en lo que hace. Y él tenía que estar por mérito propio... ...en este escaparate gastronómico... ...en esta pasarela gastronómica... ...que es para comer la mar de bueno... ...y que hoy venimos a disfrutarla... ...aquí en el Camino de Santiago... ...en la Barca de la Florida... ...que no estamos en la Castellana. Camino de Santiago en la Barca... ...estamos aquí porque... ...estáis triunfando con una cocina... ...de qué tipo... ...¿cómo podemos calificar vuestra cocina... ...tu cocina en este caso? Mi cocina, cocina fusión... ...cocina innovadora, cocina de vanguardia... ...nos encanta sorprender día a día... ...es una cocina muy diferente... ...a lo que tú puedes encontrar en lo habitual. ¿Creativa? Sí, música original. ¿Creatividad original? ¿Tiene mezcla también... ...movemos meter algo de tradicional también? ¿Todo eso lo metemos en una costelera? Tenemos claro, todo mezclado... ...todo lo que hemos hablado con lo tradicional... ...es lo que yo denomino como cocina fusión... ...es un compendio de cosas de... Esa cocina fusión que sabes que hay personas que... ...que gusta porque... ...y a otras personas que a lo mejor no llegan a valorar... ...ese esfuerzo y ese trabajo que hay en cada plato... ...que vosotros elaboráis porque cada plato... ...seguramente la cocina fusión... ...esa cocina innovadora y creativa... ...eso se le echa muchas y muchas horas. Sí, se le echa horas, pero cuando un... Cada detalle. Claro, cuando un trabajo te gusta... ...y tú... ...vives lo que hace... ...no te pesa la hora que tenga que ser... ...el fruto mío de cuando tú presentas un plato... ...y sale al comensal... ...y se deleita con nada más que con la presentación del plato... ...eso para mí es un orgullo. Sorpresa grande, tomen ustedes buena nota... ...si están ustedes con sus familiares... ...ahora viendo el programa tranquilamente... ...el sofá, y dicen... ...no, pues que no habíamos caído en el Camino Santiago... ...pues sí, Camino Santiago aquí en la barca... ...van ustedes a mostrar platos... ...tan sorprendentes... ...y tan creativos... ...como el que vamos a ver ahora mismo... ...que parece que es sencillo... ...que es un plato que se conoce... ...que además posiblemente sea uno de los estandartes... ...que va marcando... ...la tendencia del este de cada establecimiento... ...que vosotros que proponéis... ...el primero como primer plato... ...pues podemos proponer una ensaladilla de lata... ...como la denominamos nosotros... ...pero bueno, una ensaladilla de lata... ...es porque viene la ensaladilla de lata... ...porque viene y así, la compráis así... ...no, no, no, la hacemos nosotros... ...y la metemos dentro de la lata... ...entonces, esa es la presentación... ...sí, es la puesta en escena de vuestra ensaladilla... ...nosotros, lo único que quedaría el toque para darle... ...cuál es el pan que si lo ponemos... ...¿qué pan qué tipo de pan? ...este es un pan italiano... ...pan de carazzo... ...se llama... ...es un pan cruyente, muy fino... ...y creo que puede venir muy bien con la ensaladilla... ...y está ensaladilla, explícanos... ...la ensaladilla tradicional... ...de toda la vida de las que hemos comido en nuestra casa... ...pero nosotros, lo vamos allá... ...le hemos metido una ventrequita de atún... ...bien, que se ve, sí... ...le hemos metido unas piparritas... ...que de un toque picantito... ...y no sé si se observará por ahí, debajo... ...lleva una salsa... ...de miel y mostaza esa por nosotros... ...y le da un toque... ...diferente a la ensaladilla. Aquí en Pacomela Mar de Bueno... ...hoy, desde la barca de la Florida... ...para el mundo entero... ...vamos a ver el siguiente plato... ...de lo que vosotros... ...de los muchos que tenéis... ...pero que hoy nos queréis mostrar... ...para que se vea un poco lo que elaboráis aquí... ...que sea un poco el ejemplo... ...de los muchos que elaboráis aquí... ...y bueno, y distinto... ...el siguiente plato que vamos a elaborar... ...es un tartar de sardina ahumada de Santoña... ...o sea, un tartar de sardina... ...sartar de sardina ahumada... ...bueno, hay que marcar lo que tú has dicho... ...de sardina de Santoña... ...de Santoña... ...que vamos a empezar con la decoración del plato... ...nosotros la decoramos primero... ...con un poquito... ...de temas de toques asiáticos... ...para comer con la vista a Jesús... ...le mandamos un recuerdo a nuestro amigo Miguel Ángel Castaño... ...un beso muy grande para mi amigo, para mi amigo... ...padre que siempre está presente con nosotros... ...para comer con la vista... ...que es importante para comer con la vista... ...a continuación, la sardina... ...que la tenemos ya previamente cortada... ...ahí está la sardina, estamos viendo aquí... ...de verdad que se ve que la sardina vosotros la maceráis... ...nosotros no, viene ahora la vamos a macerar... ...ahora la vamos a macerar un poco... ...con una mezcla secreta que es... ...una cosa... ...tú estará haciendo lo que yo te estoy ayudando... ...que estoy tratando... ...que estoy tratando de parpar... ...algo de a veces aprendo algo... ...y que ya tengo edad para aprender algo... ...una mezclita secreta... ...le vamos a añadir... ...unas aceitunas negras que le da un... ...toquecito muy peculiar... ...a lo que es la... ...y me gusta mucho la aceituna negra... ...y me gusta mucho la aceituna negra... ...ahora, previamente... ...una galleta de helado... ...de helado de toda la vida... ...de helado de toda la vida... ...la hemos frito... ...le hemos dado un toque más crujiente... ...aún todavía... ...para que el contraste... ...que detalle... ...que detalle... ...que el contraste salado... ...esuelta a las... ...a las galletas de corte de helado... ...que se compraba antiguamente... ...que es la galleta de corte de helado de... ...que siempre decimos ladería... ...me da otro paquetito de galletas... ...porque siempre nos quedábamos cortos... ...claro... ...y detalle, detalle... ...el contraste salado de la sardina... ...con el macerado que lleva... ...vamos... ...y la galleta... ...sí, qué presentación... ...la puesta en escena ya se... ...ya se... ...le decoramos con un poquito más... ...de aceituna negra... ...esa... ...la aceituna me gusta a mí las ensaladas... ...que de cualquier manera me gusta... ...ahora, unos... ...unos querfeleis... ...de tomate de siderado... ...de todo lo que estamos viviendo... ...estamos aquí en el camino de Santiago... ...camino de Santiago en la barca... ...hoy orgulloso de poder mostrar a todos los amigos... ...para comer la mar de bueno... ...muy orgulloso... ...de estar compartiendo estos momentos hoy... ...con Juan Manuel, sí señor... ...y terminamos... ...y vamos a terminar... ...con un brote... ...de izante... ...pero todo es comestible... ...todo es comestible... ...con una menta chocolate... ...llámonos un toque de chocolate... ...bueno y todo es... ...menta chocolate... ...que barbaridad... ...y un mini pensamiento... ...pensamiento que... ...ese toquecito... ...el cargado de detalles... ...el cargado de detalles... ...el plato... ...el plato me parece... ...totalmente sorprendente... ...me parece... ...una locura de imaginación... ...porque... ...tú muchas veces... ...muchas veces me dices... ...Jesús... ...¿a ti qué te parece la presentación?... ...y es que te quedas un poco sin palabras... ...porque... ...no dejas de ser un tartar... ...a él se le ocurre... ...de sardina ahumada... ...de santoño... ...santoño... ...es decir... ...producto de primerísima calidad... ...pero... ...que acaba con esa presentación... ...tan particular... ...y... ...y tan elegante... ...porque yo diría que son platos elegantes... ...a mí me comentan... ...que hay que decir el precio de los platos... ...qué costaría este plato... ...sabiendo... ...la elaboración que tiene... ...y que hay por detrás... ...antes de presentarlo aquí... ...¿qué cuesta este plato?... ...7 euros y medio... ...claro... ...7 euros y medio... ...esto es la pasarela... ...señores... ...la gente ya está empezando a ponerse de pie... ...porque ve los modelos... ...ve salir los platos... ...y ya empiezan a estar nerviosos... ...pues... ...esta pasarela... ...nada más que ha hecho empezar... ...no se levanten de su sofá... ...ni para coger... ...una copa de tierra blanca... ...porque es que... ...venimos... ...con más señor... ...eh... ...vamos a montar el... ...el cuscú negro que tenemos en casa ahora mismo... ...eh... ...esto es... ...eh... ...un... ...mohopicón... ...canario verde... ...estuvimos de vacaciones en Canarias... ...y... ...la semana esa... ...no comí más... ...mohopicón en mi vida... ...sí... ...la vamos a pincelar un poquito... ...para que le dé un toque al cuscú... ...nuestro de aquí... ...de nuestro... ...de la tierra... ...terminamos... ...una... ...un cuscú... ...un cuscú... ...estamos hablando, ¿eh?... ...bueno, vamos a ver... ...vamos a montar el cuscú... ...que previamente... ...hemos harteado con unas verduritas... ...sí... ...eh... ...eh... ...frutos secos... ...el... 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 ...que le hemos metido... ...especies árabes... ...eh... ...un poquito de cúrcuma... ...y nuestros ingredientes secretos... ...es que la primera vez... ...con tinta... ...con tinta de calamar... ...con tinta... ...con tinta de calamar... ...es que yo no había visto nunca... ...cuscús negro... ...es la primera vez... ...que veo cuscús negro... ...entonces estaba un poco ahí... ...eh... ...sin saber que lo que era... ...que los queremos arriesgar... ...en tus propuestas... ...sí... ...hay que arriesgar... ...hay que arriesgar... ...hay que arriesgar... ...en esta vida hay que arriesgar... ...y si... ...te puede salir bien... ...que puedes salir mal... ...pero... ...eh... ...hay que ofrecer... ...lo que otros no... ...no... ...no... ...o no pueden ofrecer... ...a continuación vamos a terminar... ...con un sartadito... ...de calamares... ...con gamba roja... ...en esta ocasión... ...se vea bien tú... ...esto es... ...acabéis de terminar que se está... recordamos que es un salteado de calamares con ajitos una gambita roja tiene una sarsita japonesa con mi ingrediente y eso sí un toquecito de soja para que lo que hemos funcionado un poco de todo claro a los tipos de cocina todos los tipos de cocina claro lógicamente lo que es lo que nosotros a comer con la vista que importante y si encima lo está bueno los ingredientes lo decíamos antes no no sé en qué sección estamos con unos claves de rosas que se comen todos nuestros platos es combustible con unos brotecitos de lentejuela jesús si esto estuviésemos en un restaurante de estos afamados que yo creo que no llegan a poner este nivel todo esto con negro en la carta que tenemos actualmente puede le puedes mostrar un momentito la cara de si esa es la cara de la ilusión de la felicidad y de lo que él plasma en sus platos eso es lo que hace este señor plasmar esas sensaciones cuando nos explica el plató hace mucho tiempo que no voy a plasmar de esta forma señores los platos serán mejor o peor porque en la restauración es así de particular uno va a ver una gronda de toros o un partido de fútbol y tú dices que bien aburrido por la restauración es igual pero me encanta cuando voy a un partido de fútbol y las alineaciones me llaman la ilusión aquí vengo a camino de santiago a la barca y desde que entró me ilusionado de las propuestas que no está haciendo como lo que hemos estado comentando aquí tenemos nuestra pereza a baja temperatura ha estado 18 horas que es una presa a baja temperatura cuando hablamos de baja temperatura que significa que significa que ha estado cocinando se menos a menos 100 grados menos de 100 grados yo lo de en este caso en esta ocasión lo he puesto a 65 grados durante 19 horas 19 horas 19 horas macerándose al vacío con qué idea con la idea de todos los jugos que hemos introducido en la bolsa de vacío junto con el cocinado a baja temperatura se queden muy muy tiernecita la carne y dentro de la carne que tiene que ser una carne muy jugosa y con muchísimo sabor y muchísimo siempre decimos y mucho lo que vamos a empezar si acompañaría a lo que es la presa nosotros en este caso no nos gusta acompañarla con patatas y la vamos a acompañar con unos noodles con una vuelta más de tuerca una vuelta más de tuerca unos noodles con especies que le está acabas de poner ahora mismo un poquito de jengibre un poquito de aceite de sésamo siempre decimos que si trampa ni cartón desde el programa gastronómico el programa de cano jesús un programa me que es por es por decimos siempre por excelencia este programa es el programa y que comentamos que llevamos 21 años simplemente nada más y nada menos que mostrando lo mejor de la gastronomía gaditana y en este caso ahora mismo hoy en la barca la florida disfrutando de la barca la florida y disfrutando de este gran escaparate gastronómico hoy se está haciendo realidad en camino de santiago y además como te ha dicho realidad no solamente se está haciendo realidad el aparato sino en el nombre de nuestro programa para comer la mar de bueno aquí aquí en camino de santiago que estamos haciendo ahí que está dando el último toque el último ahora mismo acaba de hacer una cosa un gesto con la mano que significa ese gesto con la mano que está en su punto ya ya esto está diciendo vámonos para afuera vamos a hacer un poquito los noodles que van acompañado con la presa nos gusta de hacerla siempre al dente jamás que esté pasada si la pasamos un poquito de lo que yo digo es un sofrito para mí un salteado de verdura que tiene que estar un poco al dentro tiene que estar al frente la presa está lista esta es la magia de la televisión en el camino de santiago en la barca se lleva ral al hanud y nosotros le hemos agregado un poquito de cúrcuma en su justa medida si decimos porque no tenga cúrcuma sabéis que tiene era mucho aroma y mucho sabor siempre decimos que si en vivo y directo jesús para comer la mar de bueno programa referente el programa referente de la gastronomía a nivel provincial y de andalucía para comer la mar de bueno para montar el plato si ya está listo esto está listo podemos montarlo vamos a montar plato estamos la base de los nudes que hemos arteado con la verdurita y el ral al hanud que lleva a continuación montamos la pareja a pesar de que además me imagino que ha estado a baja temperatura con durante 19 horas que hemos comentado anteriormente lo vamos a terminar con unos brotes de acelgas siempre decimos que es el programa gastronómico para comer la mar de bueno nosotros siempre mostrando lo mejor de la gastronomía un toque de sal negra en escama que es la que tenemos nosotros aquí en el restaurante habitualmente lo terminamos con unos mil pensamientos que es característico en tus platos y ya está terminado no a no lo vamos a ahumar con esencia de olivo una campana ahumadora con esencia de olivo para que aún todavía tenga más potencia coja más potencia no se come el sabor no 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 para nada se come el sabor y es como nosotros lo presenta y es como nosotros lo presentamos el plato iría al comenzar lo llevaría el camarero o el jefe de sala en este y presentaríamos el plato bueno y además fíjate el aroma que tiene que si lo podemos transmitir ahora fíjate 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 ese le da el toquecito justo que cocina es lo que ofrecemos habitualmente a nuestros comensales eso sí vamos como hemos comentado en varios programas cambiamos cartas tres meses y ahora comenzaremos con la carta de primavera verano va a ser un espectáculo total mucho producto de temporada es lo que vamos a intentar trabajar podemos disfrutar de estos platos de gustarlo y saborearlo donde aquí en camino a santiago en la barca de florida a mí me gustaría terminar con una cosa si a ti no te importa vale deja esto lleva los viendo desde que empezamos me puedes decir lo que pone aquí tu único límite es tu mente señores este señor desarrolla su mente y lo pone en cada plato que hace si quieren vivir la realidad de una gastronomía muy especial no se tiene que ir en un sitio aquí a la barca de la florida al camino de santiago con este señor donde hay sabores que enamora porque es artesano de lo bueno y lo mejor en el programa por excelencia para comer la mar de bueno ven a q35 el restaurante terraza del hotel jerez y spa un espacio renovado con la atención y calidad de siempre en a q35 patio de los naranjos te espera una amplia oferta gastronómica con todas las medidas de seguridad e higiene anti-covid para tu tranquilidad avenida alvaro domec 35 jerez parking gratuito para clientes y ahora vamos a poner la guinda al final al final de este programa sí como como sabéis nos gusta acabar una brillante idea de las muchas que tienes gracias de esta sección que ha hecho por obra y milagros solo y exclusivamente para ti porque que sepan ustedes que luego me paran por la calle y que me dicen cómo me pongo pero este señor se toma todos los postres que nos pueden cada día pero si es verdad que esta sección es el punto y final a un fantástico programa donde le hemos puesto todo el cariño toda la ilusión que es bueno podemos decir la ruta de los postres la ruta más dulce y hoy no hemos venido hasta palmones es el sitio gastronómico que tanto nos gusta y donde esta última semana hemos estado viendo y hemos compartido muchos momentos muchos lugares con la buena gente que hay y con los buenos restauradores que hay allí y hoy estamos con uno de ellos en concreto con juan carlos en un sitio que es el propietario de la concha var y amigos que ya sacamos en su día con ese escaparate gastronómico con ese palo cortado que ya el bueno de juan carlos ya nos ha llamado y no da basto para hacer este tarta con palo cortado así que yo venimos a ver a un buen amigo y a disfrutar de un postre el postre de ese postre vamos a ponerle ese toquecito dulce porque siempre se dice que el postre es el último recuerdo cuando uno se va a marchar de un establecimiento de un de un restaurante de un bar se tiene que ir a un buen recuerdo exacto y es importante el postre por eso queremos que tome protagonismo en este programa tiene que ir en combinación con el tipo de trabajo que uno hace porque si como tú has dicho que si no hay un postre es como si no se hubiese terminado de comer por nada la presentación nuestra es un postre también muy antiguo de cuando traba de cuando mi suero lo sacó se llama el borracho al jerez y esta es no no es un dulce en propio sí porque como se conoce el borracho no no es el borracho no llega a ser no es otra es otra versión distinta sí sí porque cuando le decimos borracho al jerez lo hemos bañado con un oloroso seco que es lo que le da el punto digamos nada lleva su entonces sería en la parte de abajo que se viva almíbar exacto su bizcocho con un bizcocho exacto está aquí lo vamos a ver en sí lo vamos a ver desde el fondo lo veis si aquí tenemos el bizcocho nuestra frutita en almíbar este caldito que es lo que estamos hablando es un poquito de almíbar con su toquecito de oloroso seco y por eso ese nombre de decir eso el borracho algunos dicen de jerez pero es borracho al jerez jerez jesús un postre para nosotros poco visto bueno repito como la última vez que estuvimos aquí me gusta mucho que juan carlos en su establecimiento en compañía de concha a su mujer alma mater también de este establecimiento le den un guiño a jerez y a sus vinos no le dió un guiño muy particular es este tratar que con ese punto diferente que nos puso con el palo cortado y hoy fijaros que hace ese postre con ese borracho y que le da ese toque en este caso de oloroso vamos a entonces si te parece a recordar esto que vemos aquí aquí esto que es esto que sería eso sería la natilla esto es natilla natilla exacto esto que estamos aquí que está en el fondo el bizcochito mezclado mezclado con un almíbar y su su oloroso seco y después llega la frutita en almíbar todo va envuelto exacto primero se hace digamos la primera fase que es echar la gelatina con con él con el bizcocho que vaya bien empapadito bien que es importante ya por último pues se le echa la natilla para que termine de cuajar tiene que tener un sabor y exquisito ahora lo probaremos con permiso de jesús lo probaremos que tenemos que decir que la concha se encuentra en pleno corazón de aquí de esta aldea marinera como es palmone exacto estamos en la calle que vamos a decirle principal en la avenida digamos y que vosotros tenéis además de postres tenéis otros otros platos que os caracterizan como el estil tarta que ya sacamos las croquetas que también sacamos en su momento boquerones también rellenos que esto tuvo que pasar que has parado por aquí bacalaos bacalaos al coñac aquí tiene muchas cosas así que qué más podemos decir me falta sitio que si no si tuviese más cocina más grande pues seguiríamos pero pues visto lo visto y dicho lo dicho ponemos punto y final al programa por esta semana diciéndoles que muchas gracias por su atención y que nos vemos en el próximo programa de pa comer la mar la mar la mar de bueno ya saben no nos falten porque pasamos lista un beso muy grande y hasta la semana que viene adiós querido amigo gracias una semana más por hacernos líderes nos vemos la semana que viene no nos faltéis hasta la semana que viene hasta la semana que viene adiós nos vemos